Bienvenidos a Casi Deportes y bienvenidos al episodio número 7 con el New York City Football Club, el equipo de fútbol de Nueva York, de el Bronx, aquí está Nueva York, sí señor, Nueva York, Nueva York, el equipo de Henry Valdés, que veían en el episodio pasado que estaba suspendido, apeló esa suspensión y se le recorrió hasta que pueda grabar la escena porque ya saben que estaba, creo que en la sección de comentarios sí descifró que planeaba hacer una escena fuera del estadio, pero como tengo poco tiempo para grabar no pude hacerlo, así que en este episodio probablemente no aparece, pero en algún otro episodio puede que lo haga aquí Joshua Gatt con la primera jugada de peligro, el pase para Kerry Shelton, que fue un pase horrible, espantoso, Henry Valdés casi casi rompía ya con su ropa en plena cancha porque no podía creer el horrible pase que había puesto Joshua Gatt, pero Kerry Shelton llegó y le salvó los trastes a Joshua Gatt, que ha sido un buen fichaje a secas, a secas, yo lo sé, y Kerry Shelton que cada vez con más minutos, con más goles puede llegarse a ganar el puesto titular, este jugador llegado en el Super Draft del año pasado a Nueva York y que lo ha hecho de maravilla, a Chris Wingard con el balón, este es Mikey López que prueba, pero pasa por centímetros a centímetros, esta es la copa de la MLS, esta no es la liga como tal, esta es la copa, también tienen copa en la MLS, que también la intentaremos ganar, claro que sí, porque Henry Valdés hizo la promesa de hacer a este equipo al mejor jugador de la CONCACAF, al mejor jugador, al mejor jugador, al mejor equipo de América, Joshua Gatt prueba, pero muy bien en el fondo, el arquero de Houston Dynamo al mejor equipo del mundo, el mundo debe ser de Henry Valdés, además que claro que quiere que algunos otros equipos en Europa o en América se interesen en él y que si quieren tenerlo, paguen más de lo que está pagando Nueva York, obviamente, es una también, es un común, es como parte del plan de Henry Valdés y siempre lo será y es una de las actitudes que lo caracterizan y aquí Martínez, nuestro lateral por izquierda argentino, que viene desde la banca y tiene minutos aquí en la copa por poco anotaba su primer gol, la definición no fue la mejor, fue al bulto en realidad, pero sacamos el partido, muy bien, seguimos avanzando, después de, pues fue una especie de episodio sorpresa, el pasado, ¿no? porque perdemos contra Kaká, empatamos, empatamos y de último minuto contra, fue contra el DC United, no fue contra el DC United, nuestro empate de último minuto y pues claro que vimos como era suspendido Henry Valdés por simplemente ser guapo, por ser carismático, no entiendo por qué la gente está en contra de Henry Valdés y el tipo es maravilloso, sí, la arrogancia es mal vista hoy en día, pero él podría ser un ídolo, no lo sé, en, en, no sé, en el Imperio Romano o no sé, algo así. Seguimos adelante en este episodio, leales youtuberos, porque ahora tenemos que ir a visitar uno de los dos estadios disponibles en la MLS CenturyLink Field, el estadio de los Seattle Sounders, el estadio de los Seattle Seahawks. Seahawks, este es un tema muy interesante, ¿no? Vemos el estadio, está hermoso, es precioso, es increíble, es el, donde hay un ruido increíble en los partidos de, de Seattle, eh, sobre todo de, 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 de fútbol americano, leales youtuberos, pero claro que la MLS ha ido creciendo mucho, mucho en los últimos años, eh, y recientemente aún más, eh, quiero hablar, hablando de ese tema, iba a hablar de los estadios, pero creo que es algo que hemos discutido mucho y algo de mi opinión que no la he dado y muchos me la han preguntado que qué pienso de la MLS, y que los hayan eliminado a los cuatro equipos de la Conca Champions, voy a intentar hacer lo más breve posible, leales youtubers, esto es fútbol, son partidos aislados, son competiciones muy diferentes, eh, es, el tema es igualito y y alguien bien lo decía en Twitter porque yo algo así había dado a entender que no puedes comparar o no puedes decir si una liga es mejor dependiendo de cómo lo hagan sus equipos en o en otros, en otras competiciones, ahí es el equipo, la liga como tal, yo sigo manteniendo mi tesis y es mi opinión sobre todo y la tengo mi opinión basada en datos, en estadísticas y en mi gusto personal por el fútbol, yo sigo pensando que la MLS se ha convertido en la mejor liga del norte de América, atentos con eso porque ya hay algunos que se atreven a decir que es la mejor de América, pero yo les podría decir que definitivamente, ¿no? queda atrás de la Argentina para empezar, de la brasileña, podríamos hacer ahí un buen debate, pero la Argentina para mí es la mejor liga de América, sin lugar a dudas, a pesar de los movimientos que hagan y ahí ya sabemos que algunos aspectos que son extra fútbol, que eso hay en todos lados, no solo en América, sino también en Europa, en Europa es más disimulado, obviamente, pero bueno, es una competición aislada, si lo podemos decir así, y ganó el, ganaron los mejores equipos, que por cierto, aquí nos va a notar gol, Farfán, muy buena la definición, para cerrar mi comentario, les puedo recordar que ninguno de los dos equipos finalistas de la temporada pasada, ni Columbus Crew, ni Portland Timbers, estuvieron disputando ese, ese torneo en la Conca Champions, un dato, y acá sí estuvo el campeón del fútbol mexicano, Tigres, solo para que consideremos eso también, y que están en plena pretemporada los equipos de la MLS, que apenas este fin de semana arrancó la temporada, pero bueno, no la estoy defendiendo, pero yo en realidad estoy muy contento que los equipos mexicanos lo hayan hecho de maravilla, y que sigan avanzando, y que vayan al Mundial de Clubes, solo pido que el equipo mexicano que vaya al Mundial de Clubes, no haga el ridículo como en América, y como los otros equipos que han ido a hacerlo los últimos años, aquí, que jugada, que estaba sucediendo el pase de Matarrita para David Villa, la definición del travesaño, después Cuado Poku intentaba definir, David Villa le estorba la definición de Cuado Poku, y nos marcan el fue de lugar, otra vez, este strap con Ronald, mata crack, Matarrita, otro centro, igual dice, ¿por qué no el remate? Y otra vez el arquero en el fondo, Frey, increíble, increíble lo que estás viviendo en el centro de Linkfield, Angeliño con Mix Diskerud, Mix Diskerud con Angeliño, Angeliño recorta, se prepara, no le da el balón a Mix Diskerud, que se da la vuelta, 180 grados, gol de Mix Diskerud, la definición y el empate, el baile, a lo Michi Batsuegi, no, no a lo Daniel Sturridge, a lo Michi Batsuegi, si eres un suscriptor del canal y sigues todas las series en Casa Deportes, o al menos en este comentario específico, el de Michi Batsuegi, sabrás a qué me refiero, guiño, guiño, estoy guiñendo, estoy, miren, guiño, guiño, a lo mejor si pego mi ojo al micrófono, no, no, no funcionó, solo, solo me lastimé, se termina el partido, uno a uno, hemos quedado a deber, cuando debemos, cuando debemos dar la cara, eso es un problema, y eso es un problema generalizado con los equipos de Henry Valdés, ¿no lo creen? Bien, pensémoslo desde realidades diferentes, desde que apareció Henry Valdés con el Hamburgo, desde que emigró al Real Madrid, al Chelsea, y después estuvo en esta realidad en Santos de Brasil, en Valencia, y ahora en la MLS. Creo que en algunos partidos ha quedado a deber en algunos momentos, pero eso lo habla el comentarista Casa Deportes, Henry Valdés, si le preguntas, seguramente te responderá que primero que comas tierra o que chupes limón, que eres un idiota, y que deberías replantear tu pregunta, que Henry Valdés es el mejor, es más, el mejor jugador, director técnico, comentarista, aguador, todo, todo, es el mejor, hasta el mejor purrista, el mejor jugador femenil, el mejor jugador de la NBA, Karim Jackson, no, es el mejor, es Henry Valdés, es aún mejor inclusive que el dictador norcoreano, Henry Valdés es un tipo que se quiere mucho, y no, no teme decirlo. Hablando del DC United, que ya lo mencionábamos en este episodio, otra vez Copa MLS, otra vez escena el equipo número B de Henry Valdés, ahora Kyrie Shelton y Patrick Mullins en la delantera detrás de ellos, Brandt, que tiene 52 de valoración, vamos a ver qué puede hacer este mediocampista. ¡No! Gol, gol de DC United, pero aquí la verdadera pregunta es, ¿quién sustituyó a Josh Saunders con Johnny Sins? ¿Qué demonios salió a agarrar mariposas y se le olvidó ser portero? No lo puedo creer, terrible lo de Saunders, eso le puede costar su titularidad, y sabe más cuando está Henry Valdés en el banquillo, Álvaro Saborío, el que define al ataque, Brandt, el pase para Kyrie Shelton, la definición, gorra en el fondo, se salva DC United al abordaje en Nueva York, que no se va a quedar con los brazos cruzados, Presnel Kimpembe con Frank Lampard, y otra vez gorra en el fondo, no lo pueden creer los jugadores, no lo pueden creer Joshua Gantt, que está teniendo minutos Frank Lampard liderando este equipo número B, y no podemos anotar, siguiente jugada, otra vez Frank Lampard con Brandt, Connor Brandt, Brandt se da la vuelta, gol de Brandt, 52 de valoración, y anota el gol del empate para los neoyorquinos cuando lucía, que tenía que sudar en cualquier momento, no estábamos atacando, estábamos ofendiendo, vemos que bien se da la vuelta, se prepara de espaldas al arco, aquí, pues algo que sí es característico en la MLS, y se lo dice alguien que la he estado analizando muy de fondo, es que sí las defensas son un poco flojitas, y eso es algo generalizado en la MLS. Al ataque Patrick Mullins en el segundo tiempo, el pase para Joshua Gantt, Joshua Gantt intenta hacer lo mismo que Brandt, pero no le permite el arquero, que ha tenido una noche maravillosa, vemos muy bien el control dirigido, preparando, apuntando con la pierna derecha, pero ahí está Gorra, 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 como Warren de Life is Strange, no lo sé. Siguiente jugada, estamos en el primer tiempo extra, Brandt con Mullins, Mullins que corre todo lo que puede, la definición poco ortodoxa, gol de Mullins, no es Rollins, no es, es Mullins, Patrick Mullins, la definición, y repito, vemos, vean, este es el fútbol de Henry Valdés, vemos el rectángulo de pases, si lo podemos decir así, que se formó en el medio campo, y la definición de Mullins, sí, fue buena, al final de cuentas el balón entró, que es lo importante, ¿no? A eso se juega en el fútbol, ya la última jugada del partido, Donald Brandt que está prácticamente muerto, está ido, está en otro planeta, está en el mundo de las pesadillas, pero el partido se va a terminar y lo va a ganar, Nueva York lo ganó en el tiempo extra, lo importante es ganar, ganar feo, hay un libro, ya se lo recomendaba, ganar feo, ganar es ganar, al final de cuentas, no pongas el adjetivo que le, no importa el adjetivo que le pongas, ahí estaba a Johnny Sins de portero, que no era, era todo menos portero, bueno, bueno, Johnny Sins, ya saben quién es Johnny Sins, si no saben quién es Johnny Sins, no lo busquen, no lo busquen, leales, youtuberos, eso es Toño por este video, muchas gracias, ya saben qué hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, y los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal, y poder contactarme de forma más directa, no olviden comer frutas y verduras, y que ahí nos olemos, gracias.